Uno de los retos de la industria de la aviación es reducir las emisiones de carbono al mínimo hasta el año 2050. Es por ello que la empresa privada junto al Ministerio de Ambiente firmaron un acuerdo por la sostenibilidad en el marco de la transición ecológica. Y entonces para nosotros la transición ecológica tiene tres grandes desafíos. Uno es cómo ese modelo económico está en un contiguo replanteamiento de bajar emisiones. El segundo es la resiliencia a los efectos del cambio climático. Y el tercero es esa coexistencia entre el desarrollo humano, el desarrollo social, finalmente nuestro trabajo del día a día, cómo llevamos el pan a nuestra casa y que hay una verdadera coexistencia con la conservación. Con la adhesión a este acuerdo, la empresa privada ratifica su compromiso con la sostenibilidad ambiental. Además, suma su esfuerzo a diversas acciones e iniciativas para mitigar el cambio climático, como el programa Ecuador Carbono Cero. Que ser carbono neutro no es nada más de empresas que dicen, voy a medir mi impacto. Acá la unidad de medida es toneladas de CO2 y luego digo, tengo que reducir. Pero aquello que ya no puedo reducir, que es bastante, lo compenso. Desde el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica del Ecuador, buscan sumar a más actores comprometidos con la transición ecológica. Además, genera muchísima satisfacción el que cada vez seamos más empresas los que nos sumamos a esta gran iniciativa y las que entiendo también estamos siendo parte de estas firmas y estos acuerdos, porque demuestra el compromiso que estamos teniendo con este tema. La estrategia inició en el año 2019 y hasta el año 2030, pretenden compensar el 50% de las emisiones domésticas. En Quito, Juan Miguel Rodríguez, 24 Horas. Gracias por ver el video.